Pero como siempre, yo soy como picante, si siempre me gusta ser preguntadorista, voy a partir yo para informarles que, por favor, apague el celular o lo ponen en silencio. Así que vamos a hacer ejercicio todos vosotros, ¿ya? ¿Alguien ya lo había hecho? ¿Ya? No he dicho nada. Pero el resto, por favor, o apague el celular o lo ponen en silencio. Toda persona que habla necesita para el respeto que se merece. Importante. Este viernes, 24 de agosto, a las 18 horas, tenemos un panel de análisis que se llama Perspectivas de Conservación de las Dunas de Concord. Hernán Brújer Valenzuela, abogado de la Universidad de Olfibáñez, Magíster en Gestión y Planificación Tributaria. Sereni del Ministerio del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso. Junto a María José Aguirre, Presidenta de la Red Duna Libre. Y Eduardo Reyes Frías, periodista, miembro fundador de HIPEC, la Asociación Chinena de Periodistas Científicos. Estarán en esta mesa de diálogo en la cual conversarán, entre ellos, el público asistente, acerca de la problemática de las Dunas de Concon, conocidas por todos porque es un tema contingente y porque además debiera importarnos mantener estas áreas silvestres, naturales, que además tienen un valor geológico importante y paleontológico, se consta que las Dunas de Concon Bajo, de la arena, tienen una gran cantidad de fósiles. Por lo tanto, eso de ir a hacer, no sé cómo se llama esto de surfear en la arena, bueno, eso de tirarse en la tablita por la arena en las Dunas, no daría lugar desde la perspectiva de un biólogo como yo, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que conversar, de qué informarse y qué saber antes de tomar la acción ciudadana que siempre es necesaria. El viernes 31 de agosto, a las 18 horas también, en forma gratuita, tal como esta charla extraordinaria que tendremos hoy, otro panel de análisis que se llama Colibri, un recorrido por el ecosistema y la gente. Una tremenda arqueóloga de nuestro país, Victoria Castro Rojas. Una autora de ciencias biológicas, María Victoria López Calleja. La arqueóloga del Museo FONC, Andrea Martínez Carrasco. Y el encargado de ciencias naturales que les habla, Yanino Nivellara. Vamos a estar en esta mesa de conversación en la que vamos a conversar acerca de la influencia de los colibríos picaflor en los pueblos originarios de América y la influencia de los colibríos picaflor en los ecosistemas naturales de Chile. Sepa usted que el colibrí, un animal, una de las aves más pequeñas que existe, que casi no tiene, que las patas casi no la ocupa porque solo se sujeta rara vez y que tiene un metabolismo super eficiente donde todos los que consumen glucosa lo gastan inmediatamente solo habita en América. No existen los colibrí en Europa, no existe en Asia, no existe en África. Es un animal propio del continente americano. Así que los dejamos cordialmente invitados para estas dos charlas que vienen tanto este viernes 24 de agosto como el 31 de agosto. Lo que nos convoca hoy precisamente es la siguiente charla. Registros sonoros. Una historia de las grabaciones de terreno en Ropanú y su importancia en el contexto cultural contemporáneo. El Museo FON está muy contento de poder presentar esta charla a cargo de Daniel Bendruz, quien es doctor en etnomusicología del Departamento de Estudios de Música Contemporánea de la Universidad Macquarie, licenciado en Musicología e Historia, profesor titular del Conservatorio de Queensland de la Universidad de Diffid, Australia. Daniel Bendruz está trabajando junto a un equipo del Museo FON en el proyecto Recuperación y Difusión del Patrimonio Musical Ropanú y a partir del legado de Fritzfeld del Maya. Un importante proyecto adjudicado por el FONDAR del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que está en curso y que junto a otras cuatro personas del equipo del Museo FONDAR viajarán esta semana a la Isla de Pascua para poder seguir trabajando en base a esta cinta que muchos de ustedes habrán escuchado, salió en las noticias, viene al Ministro de la Cultura y en las artes del mismo para poder escuchar un demo de esta recuperación de esta cinta que pertenece a la colección de Fritzfeld del Maya que estaba acá en el Museo FONDAR, que se sabía que estaba, solo que no se sabía el lugar específico dentro del museo donde estaba, se encontró y se ha hecho un importante trabajo de remasterización de la cinta, además de una investigación relevante de la cual seguramente podrán preguntarle a Dan Bendruz también. Así que sin más, dejo con ustedes a Dan Bendruz. Fuerte el aplauso. Aplausos. Bueno, gracias. Le agradezco mucho por su presencia acá. Qué bueno ver la sala llena. Eso me agrada mucho. Y especialmente quiero pedir un poquito su paciencia conmigo, con mi idioma, porque hace mucho tiempo que no practico el castellano. La otra vez que estuve en Latinoamérica fue creo que en 2009. Así que hace tiempo. Y llegué acá hace dos días. Así que todavía me cuesta un poquito. Así que si digo algo que les queda raro o que hace falta más explicación, por favor que me paren y me pregunten. A ver. Además, voy a hablar acá de grabaciones internet. Grabaciones listas con un feeling de investigación realmente o en vez de grabaciones comerciales, que es la otra parte de la historia en cuanto a la intima. Grabaciones comerciales han sido una larga historia en cuanto a Rapa Nui. Mucha gente están, por ejemplo, conocen los Pacoenses, un grupo que trabajó en conjunto con Manu Loyola en los 60. Y de ahí para adelante hubo varias encarnaciones del grupo que grabaron acá en el continente. O también en Tahiti. Varios fueron a grabar ahí. Pero hoy en día no vamos a hablar tanto de eso. Quizás al fin, si hay tiempo, si alguien quiere preguntar algo, me pueden preguntar. Pero hoy estamos enfocando específicamente en las grabaciones en terreno, realmente grabaciones de investigación. Por razones obvias y eso, porque eso relata directamente al tema del proyecto de Schlebermeyer. Además, ya que estamos en una charla, voy a tratar de así, charlar un poquito, en vez de ser tan, tan, tan formal. Voy a parar en alguna parte, por si se hace algo que hace más de explicación. Vamos a seguir así, con la informalidad. En vez de que sea una cosa tan, tan, tan pesada. Voy a hablar durante como 40 minutos, más o menos. Vamos a escuchar un poquito del material que pertenece a la reconexión de Schlebermeyer. Y al final vamos a tener tiempo para preguntas. Así que, con eso andamos. Ahora, la procuración y análisis de grabaciones en teleno es una parte central del trabajo etnomusicológico. En el siglo XXI, grabaciones hechas hace más de 100 años atrás, están teniendo una nueva vida a través de proyectos de digitalización en todas partes del mundo. En la región del Pacífico, donde yo trabajo, especialmente con lo de Wapanui, varios proyectos de digitalización y de patriación han sido llevados a cabo por instituciones incluyendo, por ejemplo, el Archivo Fonográfico de Berlín, que es uno de los más viejos del mundo, fundado ya hace más de 100 años. Compañías estatales o de radio, por ejemplo, hasta compañías mineros privadas, tratando de buscar la forma de buscar puntos de encuentro con la gente de los pueblos de donde están haciendo su trabajo. Tales proyectos reconocen que los registros de herencia cultural intangible tienen una importancia muy fuerte en la cultura contemporánea de los pueblos originarios de la región. En el caso de Wapanui, grabaciones antiguas tienen la capacidad de informar las prácticas de hoy, de renovar la cultura y también de fortalecer la sociedad a través del aprecio mutuo de los materiales. Encima, contando con una historia de desalojo cultural muy fuerte, la oportunidad para escuchar las voces de los ancestros suele ser un aporte social muy importante para el pueblo de Wapanui. Y no puedo saber qué tal importante puede ser. En la charla de hoy, quiero darles una historia, Naomi, de las grabaciones entre Wapanui, con la cual podemos contextualizar el trabajo de Franz Felbermayer. Ya, en 1972, en la revista Current Anthropology, o Anthropología Contemporánea, este musicólogo neozelandés, Mervyn MacLean, declaró la apertura de su archivo en Oakland, el archivo de música Maori en el Pacífico. En esta comunicación, él se empatizó, el papel de grabaciones en la Oceanía, y habló de la falta de información en cuanto a la música de muchas de las islas en las culturas del Pacífico. Y dijo en aquel entonces, de lo que estaba hablando en el 1972, que instituciones como lo suyo tenían un papel muy importante en el futuro de las culturas del Pacífico, especialmente en cuanto a la diseminación del pasado, del registro del pasado hacia organizaciones culturales, etcétera, etcétera. Se ve que en el trabajo de McLean, que fue uno de los viejos, importantes del campo de músicos, que es un músico en la Oceanía, ya el proceso y el trabajo con grabaciones tenía una rama activista. No fue solamente una cosa de investigación, sino de un punto de encuentro, una forma de reintegrar información sobre las culturas. Bueno, han pasado más de 30 años. Ya estamos casi por 40 años de que hizo su anuncio. Y en ese tiempo, el proceso de grabación en la Oceanía, tanto como en todo el mundo, se ha desarrollado mucho. Es una cosa muy específica, que hace falta equipos grandes, sofisticados, difíciles de mantener, etcétera, y costosos. A un punto en que cualquiera puede grabar cualquier cosa con su teléfono. O sea, que el proceso se ha cambiado muchísimo. Y las consecuencias de movimientos culturales, populares, como, digamos, lo que se está conocido en inglés como World Music o Música del Mundo, también complica las cosas. Porque en ese ámbito comercial, cualquier pedazo de un registro tradicional se puede encontrar después descontextualizado y recontextualizado como parte de otra cosa. O sea, que los que guardan los artigos de música antigua, están bien conscientes de estas cosas y les causa, de repente, algunos problemas. Y es por eso, quizás, que se han demorado mucho en los procesos de digitalización y educatrización. Muchas gracias.